Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya Por eso le agradezco tanto a todos ustedes mis queridos hermanos A tanto pueblo que nos van sintonizando en toda parte aquí en la República Dominicana Y fuera, en Ejuey, en La Romana, en Barahona, en San Juan de la Maguana En Pedernales, en Santiago, en Puerto Plata, en Maun, en Monte Cristo Santiago Rodríguez, la capital, no se diga, por toda parte A todos ustedes que viven en todos estos pueblos, en toda esta provincia, municipio Y que siempre están en sintonía con nosotros Para ustedes va este mensaje con mucha alegría, con mucho amor De su cura amigo, que le quiere y que le ama Y que siempre ora por ustedes para que el Señor le toque y le fortalezca Hoy yo quiero compartir un tema de mucha calidad Para que nosotros lo podamos asimilar Y es, la palabra de Dios es fecunda Con esto quiero hacer la gran invitación Para que nosotros podamos siempre estar leyendo la palabra de Dios Una manera de nosotros nutrirnos con ella Donde Dios, por medio de su palabra, nos corrige Nos va haciendo entender que vamos a veces caminando por el camino equivocado Y a donde quiera que uno abre la Biblia Ahí sale una expresión, un versículo, una frase Que va dirigida para ti Para iluminar tu vida Para interpelarte Para cuestionarte Para animarte, para motivarte Por eso, la palabra de Dios es fecunda Y bien lo dice Jesucristo Así como baja el agua del cielo de las nubes Empapa la tierra y la hace fértil Así también es mi palabra Y esa agua no vuelve otra vez Y se evapora hasta que no deja fértil la tierra Así es mi palabra Que baja hasta el corazón del ser humano Que la asimila, que la escucha, que la pone en práctica Y no vuelve hasta mí Hasta que no haga fecundo a esa persona Que lee la palabra de Dios Por eso, mis queridos hermanos y hermanas Esa palabra de Dios Fecunda Quiere transformar todo tu ser El Señor por medio a ella Te habla Te corrige Te manifiesta su amor Su misericordia Su compasión A la vez Te va cuestionando Y te hace tomar conciencia De tu mal comportamiento Y sobre todo Reconocer tus malos defectos Así es Que vamos a ir a buscar la palabra de Dios No solamente cuando voy a la iglesia Que la escucho Sino ya diariamente Poder yo todos los días Orar con la palabra de Dios Hacer una lectura bíblica orante Eso que leo Lo llevo a la reflexión Para alabar, glorificar, bendecir al Señor Suplicarle, pedirle por lo que necesito Alabarle, pedirle perdón Por las ofensas que cometemos Entonces así Esa palabra de Dios Se hace fecunda A veces nos hace tanta falta Mis queridos hermanos y hermanas Escuchar esa palabra de Dios Cuando estamos más agobiados Cuando estamos más atribulados Y desesperados En medio de nuestros problemas Busca la palabra de Dios Que en ella Porque es fecunda Tú siempre vas a encontrar Una palabra de aliento Que te va a iluminar En medio de esa situación Y eso significa que es El mismo Señor Que te habla El mismo Señor Que te motiva El mismo Señor Que te anima El mismo Señor Que te manifiesta Por medio de su palabra Fecunda Su paternidad Su maternidad Que te manifiesta Su auxilio Que te socorre Que te va Rejuveneciendo Por eso mis queridos hermanos Y hermanas En medio de tantos agobios Vamos a la fuente Vamos al encuentro Con ese Dios de la vida Vamos a escucharle Vamos a dejar que nos hable Y nosotros Asimilar el mensaje Que Él nos da Para que nuestra vida cambie Y nuestra vida se transforme Completamente Y totalmente Soy su cura amigo El Padre Meléndez Que con alegría Con cariño y con amor Le he acompañado En esta sesión A la luz de la fe Y me despido Bendiciéndoles En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén